Pues ahí está la opinión de varias personas que hemos encontrado en la calle. Vosotros también podéis opinar y contestar a esta pregunta. ¿Se puede rehabilitar un maltratador? Es a veces una polémica pregunta o quizás la pregunta no y sí las respuestas. Vamos a precisamente buscar respuestas. Ángel, Ángel Cuñado, Arrachale, buenas tardes. Eres psicólogo y precisamente realizas terapias de rehabilitación con maltratadores. ¿Se pueden rehabilitar? De hecho, hoy en día estamos trabajando con voluntarios, personas voluntarias que acuden a nosotros para ponerse en nuestras manos y con personas que vienen por suspensión de condena, por una condena judicial. Y podemos decir que las personas que pasan por nuestros servicios y cumplen el tratamiento mejoran considerablemente en sus relaciones sociales y en sus relaciones con las mujeres. Por lo tanto, se rehabilita. Se rehabilita. Alfonso Menoyo, ¿confías en la rehabilitación de un maltratador? No. ¿Por qué? Hombre, a ver, no confío, no es que no confíe al 100%. Lo que pasa es que entiendo que hay gente que sí se puede rehabilitar y gente que no se puede rehabilitar. Es que es lo que habría que diferenciar. Es el tipo de maltratador que existe. Yo creo que hay varios tipos de maltratadores. Hay maltratadores que sí, con una terapia, pueden llegar a conseguir una mejora, que has comentado además, una mejora. Pero yo creo que un porcentaje elevadísimo, desde mi punto de vista, es que no. Es que no. Asier, Asier Félix, ¿un maltratador puede dejar de ser una persona violenta? Puede, incluso yo diría que debe, ¿no? Es una de las condiciones también que se debe proporcionar a la sociedad. Porque si ha hecho mal, una de las consecuencias es la reparación. Y uno de los deberes que podríamos ponerle entre todos, para que no fuesen tampoco todo una pena y llegase simplemente a una condena o a residir en una cárcel, sería el deber de poder reparar ese daño y poder reinsertarse. Y entonces, ¿por qué hay tanta reincidencia? Le voy a preguntar y voy a saludar a Katy, Katy García, a Racha León. Buenas tardes. ¿Los maltratadores están destinados a ser reincidentes? Yo pienso que sí. O sea, ¿no crees en la rehabilitación? En términos generales no creo en la rehabilitación. ¿Por qué? Y en todo caso, sería cuando la rehabilitación se elige voluntariamente cuando la persona es consciente del daño que está haciendo. Por ejemplo, si un juez obliga a un condenado... Pero desde luego, por obligación, no. Y aparte que no solo en este caso, sino en otras muchas adiciones. O sea, tiene que ser un acto voluntario y elegir, como has comentado, elegir que yo quiero revalidarme porque veo el daño que estoy haciendo. Pero no desde luego por norma. Hay casos en los que en principio han salido de prisión en tercer grado, han acudido a nosotros por orden judicial y al finalizar su proceso judicial han decidido reincorporarse al grupo de voluntarios. Entonces, es una forma como de abrir los ojos para poder decir, bueno, soy capaz de reconocer que estoy ejerciendo violencia y una vez que reconozco que estoy ejerciendo la violencia, ya es el primer paso que hay que dar para poder decir, puedo solucionar esto. Es que yo no estoy muy de acuerdo porque yo creo que un maltratador tiene... hay diferentes partes que forman un maltratador. No es una persona... no tiene por qué ser solo una persona machista. Hay muchísimos hombres machistas que jamás pegarían a una mujer. Normalmente se dan las circunstancias de que suelen ser machistas, inseguros, violentos, celosos... ¿Y pueden cambiar? Yo particularmente pienso que no. Bien, pues enseguida lo vamos a discutir. María Jesús, hola. Arracha el dedo, María Jesús. ¿Confías en la posibilidad de una persona violenta, machista, un maltratador, pueda dejar de serlo? Confío, sí confío. Y además pienso que se debe de insistir, o sea, de apoyar, de ayudar a esas personas. Porque yo pienso que una persona tiene que tener esa oportunidad. Bien, sí que creo que será muy difícil. Habrá casos que tampoco se puede recuperar. Pero bueno, por lo menos intentarlo. Vamos. Sí, sí. Ángel trabaja con mucha gente de este tipo. Enseguida le voy a preguntar sobre los tantos porcientos. Más o menos para... Mucha gente que entra en una terapia, más o menos, sale. En general, los datos que se están manejando tienen que ver con entre el 60 y el 70% de las personas que realizan la terapia y la finalizan, salen de forma positiva. ¿El 60%? ¿Qué quiere decir? Rehabilitaos. Claro, pero es que la cuestión es que si yo cojo a una persona y consigo que no ejerza violencia contra su pareja o contra una posible pareja, estoy rehabilitando a la persona. Estoy consiguiendo que la mujer deje de sufrir, que es nuestro objetivo. Sí, sí, pero es que desde mi punto de vista es el 60% de los que entran, pero ¿cuántos entran? Claro. Voluntariamente. Ahí el problema está en nosotros. Es que el porcentaje de los que entran en nosotros como sociedad, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una cosa que lo hemos comentado y lo he comentado bastantes veces, en que las personas que vienen voluntarias a terapia, hay un momento en el que se dan cuenta de que su entorno, su entorno más cercano, sus hermanos, sus padres, sus amigos, están ejerciendo violencia, violencia de género. Y dicen, ¿qué estoy haciendo yo en terapia cuando esta persona, que es tan querida para mí, estoy viendo que está ejerciendo violencia? Un momentito, porque queda una invitada, María Cruz Cortavarría, María Cruz Arrachal León. ¿Tú crees que la mayoría de los maltratadores se puede rehabilitar? Yo creo que no se rehabilitan, porque no quieren ellos, no son conscientes de lo que están haciendo o no quieren ser conscientes de lo que están haciendo. Claro, habrá gente que, como has comentado, es cierto, no voy a decir que no, es cierto. Hay personas, hay personas que no son capaces de reconocer que ejercen una violencia, pero ya no solo en las personas que ejercen violencia de género contra la mujer, sino en la sociedad en general, Katy. Pero ¿cómo no reconoce una persona que ejerce una violencia cuando le ve a su mujer sangrando por la cara? Claro, estás hablando de la violencia física, que antes de la violencia física está la violencia psicológica. Es que están las dos normalmente unidas. Que no es tan obvia. En muchísimos casos están unidas. Sí, pero primero va la psicológica y luego va la física. Pero es maltrato ya. Pero es maltrato. Y además, normalmente se unen las dos cosas, porque un maltratador en general lo que intenta en primer lugar es aislar a su pareja. Aislar a la persona. Aislar, que rompa con sus amistades, que rompa con su familia. ¿Tú crees que esa persona, Katy, no puede cambiar? Yo, desde luego, no. No, no creo. Voy a preguntar.